...taller de salsa y ritmos latinos dictado por la profesora Mónica López. Todos ellos estudiantes de la Universidad de San Francisco han trabajado en el nivel básico de salsa y nos bailan Ave María Lola. ¡Gracias! Lola, con tu indiferencia, a mi corazón, todo ha sido un peor. Saben muy bien que se está muriendo por ti, sin mujeres se quedan adelante. Lola, ay, lorita, Lola. Con mi vida vas a acabar, Ave María Lola, conmigo vas a acabar. Amiga, mira, lorita, lorita, conmigo no la vas a acabar, Ave María Lola. Desde que te estoy tratando, vivo mi vida sufriendo. Desde que te estoy tratando, vivo mi vida sufriendo. Porque tengo un sentimiento que ya en el hueso me estoy llenando. Ave María Lola, conmigo vas a acabar. 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 Ay, mire, mire, lorita, lorita, conmigo no la vas a acabar. Ave María Lola, conmigo vas a acabar. A ti que te gusta mucho, a ti que te gusta mucho, y a ti que te gusta mucho, y a ti que te gusta mucho, y a mi que me vuelve loco. Me pusiste riqui, riqui, para romperme el lorita en poco. Ave María Lola, conmigo vas a acabar. Ave María Lola, conmigo vas a acabar. Ave María Lola, conmigo vas a acabar. ¡Gracias! Gracias.